¿Te gustaría ser un abogado 360 o especialista en Derecho y Empresa? La maestría en Derecho y Empresa es un programa diseñado para formar líderes y especialistas en estrategias legales empresariales. Nuestro objetivo es conjugar la formación humanista que brinda nuestra universidad con los conocimientos y estrategias de investigación de cara a poder afrontar exitosamente todos los cambios que existen en el mercado en materia de Derecho y Empresa. La maestría en Derecho y Empresa tiene una plana docente extraordinaria que se encuentra conformada por profesionales especialistas en su materia y no sólo ellos sino que también ejercen las diferentes competencias combinando de esta manera en tu educación la parte teórica y la parte práctica. Mi nombre es Blanca Carrasco, soy coordinadora de la maestría en Derecho y Empresa de la Universidad Católica Santo Toribio de Maurovejo y te invito a formar parte de este programa en la mejor universidad de la región. Usate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!